Entonces, fíjense, en resumen de esta sección. Reducción. Reducción. Reducción de dimensionalidad. Reducción de señal en el dominio del tiempo. Bueno, no debería escribirlo así porque esta se ve como DFT en el tiempo. Esta señal es una señal X de N, discreta, y tiene una dimensionalidad N mayúscula. Pero, utilizando estas características podemos lograr algo bien chido. Podemos, podemos usar el cruce por cero. Podemos utilizar el ancho de banda. Y podemos utilizar el centroide espectral. Para obtener, fíjense, fíjense que chido. Bueno, vamos a pasar de este monstruo tan indomable y tan inconcebible a... ¿A qué? A un espacio con cuántas dimensiones. Con tres. Con tres. Con eso sí se puede trabajar. Con esto, buena suerte. Con esto, sí se puede trabajar. Y... Hay otra... Bueno, a ver, déjame parar ahí. Y ver qué opinan de estas. ¿O qué piensas? Yo estoy un poco perdido con el ancho de banda. Ok. Como que no logro abstraer. O sea, como... Si solo fueras a contar a tus amigos qué es... Es más difícil, ¿verdad? ¿Es a lo que te refieres? Sí. Es más difícil. Es como... Pues la verdad es que... Lo que te da es una idea de qué tan lleno está el espectro. Nada más. No hay más que eso. Porque, mira, ponte a pensar qué pasaría. En el límite de esta situación... Tenemos una distribución súper, súper flaquita y se ve así, ¿no? Entonces, cuando haces... Si tienes una distribución que se ve así... Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vas a tener... Pues hay menos información, ¿no? Por ejemplo, que arriba. Que ahí... Ajá. Sí. Pocas frecuencias, ¿no? Al lado del DM. Exactamente. Se puede entender que no es un sonido complejo, ¿no? O sea, o menos... Comparándolo con el de arriba. Sí. Por ejemplo, los pulsos... Como... Los sonidos como muy percutivos no suelen tener como... Del espectro tan lleno, ¿no? Podría ser como... Algo así, ¿no? O sea, no... O sea, el ejemplo... Este ejemplo de mi mayúscula. Sí, o sea, cuando tienes... Una señal... Que... No tiene mucha riqueza de frecuencias. Como, por ejemplo, un silbido. Pues el ancho de banda no te va a dar... Un valor muy grande. No, ya, ya. Fíjense que... En esta fórmula hay un error, ¿no? Es un error muy, muy chiquito, pero es importante declarar. El error es que... Esto no es X, Y, sino F, Y. Porque al final de cuentas, esto... Está diciendo... ¿Cuál frecuencia? ¿Sí? ¿Cómo es que no... ¿Cómo es que no... No... No cacharon ese, eh? A ver, se me está muriendo la computadora. ¿Cómo es que no... Tomen un momento para pensar en todo. Quizá para digerir ese error. Lo siento. Yo cometo muchos errores, eh. Pero siempre trato de aclararlos. Y la verdad es que ahorita no hay ningún otro error. Todo lo demás está bien. Y... Y nada. Ahorita seguimos hablando. Tomen como que... De aquí a las... 25. Para relajarse. Continuamos. Vamos a hablar de las frecuencias MEL. Y por qué son importantes. Todo se resume a el hecho de que tenemos nuestra señal X de N... X de X. Eso está interesante. X de N. Le hacemos la transformada de Fourier. Aquí obtenemos X mayúscula. Y... Bueno. Como ustedes verán... La transformada de Fourier nos da información del dominio de la frecuencia. Si graficamos el valor absoluto de X. Si tenemos una señal... No sé. Por ejemplo, de un instrumento musical. Quizá se va a ver así. ¿Verdad? Como... Con armónicos. Con periodicidad. Pero hay un problema aquí. Hay un problema que... Esta escala de frecuencias... De Hertz... Está desconectada de la percepción humana. Y está desconectada de la siguiente manera. O sea... Solamente deténganse a pensarlo. Si yo tengo un tono de 100 Hertz... Y después de eso me paso un tono de 200 Hertz... A ver aquí mis camaradas músicos... ¿Qué es lo que vamos a percibir en ese cambio? La octava. Es una octava. O sea... O sea... Si este... Si esta es la nota... Fulana... Si esta es la nota fulana... Esta va a ser la misma nota fulana... Pero en la siguiente octava. ¿No? Entonces... Si nosotros pensamos... En esta escala de Hertz... Como... Una forma muy... Óptima... De pensar... En... La... En cómo... Escucha el ser humano... O querer que las computadoras... Utilicen esa escala... Vamos a estar en problemas. Porque... Fíjense... Un delta... O sea... Una diferencia de 100 Hertz... En este rango de frecuencias... Es muy distinto a... Decir... Ok... De 5000... A 5100 Hertz... Es el mismo delta. Es el mismo delta. Pero esto no se percibe como dos... Una octava. Esto se percibe como... Quizá un semitono. Como... Una percepción muy... Muy pequeña. Algo que se logró... El siglo pasado... Pronto se dieron cuenta... De esta diferencia... Y se... Logró encontrar... Esta escala de MEL... Esta escala de MEL... Se ve... La voy a dibujar aquí... Pero la verdad... Mejor búsquenla en internet... Se ve algo así... Y lo que trata de explicar... Es que... Por cada... Intervalo... En... Hertz... Cuando estás en las frecuencias más bajas... Si más o menos corresponde... Casi casi de una forma lineal... Como lo pueden ver aquí... Pero conforme llegas a un... A un rango de frecuencias más altas... Lo que se percibe como un... Como un cambio muy grande... En el espacio lineal... Se percibe como un cambio... Muy, muy, muy chiquito... En el... Espacio de MEL... ¿Sí? Esa es la idea... ¿Preguntas de esta... Esta onda? ¿No? O sea... El MEL... Logra como unificar... Valores... La lógica logarítmica del... Sí... O sea... Te demuestra que tienes una relación logarítmica... Que la escucha humana es logarítmica... Y que... Cuando... Cuando... Si tú tienes toda esta información... En realidad estás capturando bien poquita información acá... Y por lo tanto puedes... Comprimir esa información... No tienes que estarte aventando todo eso... Esto conlleva un método... De reducción de dimensionalidad... Que está bien chido... Porque... Una vez que tú tienes esta... Proporción de Hertz... A MEL... Tú puedes decir... Ah... Pues o sea... Yo lo que quiero es nada más... 20... 20 frecuencias... Y te acuerdas que... No sé si acuerden pero... Eh... El DFT... Te lleva a un espacio de números complejos... Que es... De la misma longitud... Que la señal... O sea... Si la señal X, N... Tiene números reales... Y es N... O sea... Tienes... Al final de cuentas... No hiciste ninguna dimensionalidad... Reducción de dimensionalidad... Solamente... Como que te pasaste a otra base... Y estás viendo la información desde otra perspectiva... Con las frecuencias MEL... Puedes hacer... Cosas bien chidas... ¿Por qué? Puedes decir... Ah... Ok... O sea... A mí me interesa... 20 GHz... Me interesa... 100 GHz... Me interesa... 200 GHz... Y... Conforme te vas... Yendo... En este eje... Dices... Ah... Pues quiero... Quiero menos y menos... Entonces... Entonces...